bien pues en este momento vamos a darle una una limpiadita mucho cuidado con todas las cosas porque se nos llega a perder algo olviden entonces yo aquí con un desarmador chito a limpiar a limpiar toda la pieza habrá quien lo haga diferente claro claro está no soy profesional en esto porque obviamente debe haber profesionales y más en en esta en esta plataforma uy cómo salen los profesionales dios mío santísima soy profesional simplemente yo aprendo viendo vídeos así como este por eso decidí pues también operar operar este mostrando que gracias a todos los que suben este tipo de contenidos pues son buenos mira si se fijan ahí vaya este agarrando forma con toda la cámara agarrando forma el chiste es que darle una limpiadita obviamente pues no podemos quitar todo lo prieto o habrá a lo mejor un líquido para quitarlo pero yo no tengo entonces como les digo esto es un aquí en mi rancho este le llaman un galiluzazo esto es un galiluzazo a qué se refieren cuando dicen que es un galiluzazo pues que es como un invento como algún remiendo por mientras pero no 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 pues este esta limpieza pues imagínense nada más cuánto ha de tener este carro pienso que no lo no lo habían abierto desde hace mucho entonces obviamente es el del chofer es el de chofer entonces pues tiene mucho uso mucho uso los otros y si pueden estar también algo dañadillos pero este mucho más porque es el del chofer repito entonces vamos a hacerle la lucha aquí que quede lo más mejor posible entonces también para que no alargar tanto los vídeos a ver si le ponemos por ahí en cámara rápida para para rápido vean como limpiamos miren hasta brilla miren estaba prieto estaba negro cosa exagerada y ya brilla vamos por buen camino y nada eso es todo lo que hay que hacerle y pedirle a mi padre Dios que nos ayude para que salga porque si de plano se dañan circuitos se dañan cosas ya es algo irreparable que no está a veces en nuestras manos ya de nosotros entonces hay que cambiar la pieza completa control completo con la pena pero a veces así es pero como les digo gracias a este tipo de vídeos yo he mirado varios varios vídeos y este yo arreglé por ahí tengo un carro un pointer arreglé el switch de las luces también tiene circuitos tiene la manera de funcionar es así como es linitas como estas todas se ensucian de tanto 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 se ensucian entonces eso y el control vale caro vale 800 vale 900 vale todo entonces lo limpias ve santo remedio yo traigo controlito primeramente ya es para rato vean entonces así ustedes pueden hacerle también ojo repito nuevamente si tienes paciencia si no no lo hagas no lo hagas entonces pues miren ah miren como lo decía de galiluzazo miren aquí en mi municipio nos dicen los galiluzos porque sabemos mucho y no es que no es que sepamos mucho pues a veces se nos facilita por ahí agarrar ciertas cosas y y hacerlas hacerlas sin miedo sin miedo hay que hacer las cosas sin miedo pues a veces también la rega uno como no pero hay que hacerlas hay que hacerlas así no vas a saber si total descompuesto y ya está que tal si lo arreglas que tal si no verdad entonces hay que ponernos manos a la obra para para que salgan estas cosas bueno para no aburrirlos tanto voy a parar la la grabación porque van a estar larguitos los de estos sale pero la cosa es así ahí estamos síganme viendo dijo el el moreno aquel sigan viendo eso